Amigos de Panorama Bajío, nos encontramos en el centro histórico, en la entrada a la plaza principal de Zamora, Michoacán, para que ustedes observen cómo se encuentra y la actividad que está habiendo con respecto a las medidas que ha tomado la autoridad aquí, en este municipio, en contra del coronavirus, vemos abiertos las tiendas, los comercios, los ambulantes, aquí los vemos, ahí es muy muy poca afluencia de gente, de personas, vamos a girar un poquito, mire, en las bancas, solamente algunas personas aquí descansando, sí hay actividad, la gente caminando, o sea, sus diversas actividades, aquí vemos una chica, pues, pasiendo a que su perro, su mascota, que está haciendo ahí sus necesidades, ahí vemos la actividad, personas con sus cubrebocas y demás, pero, pues, casi a la mayoría, no en actividades normales. Pues así, está Zamora, Michoacán, con respecto al coronavirus. Vamos a tratar de llevarle algunas otras impresiones, con respecto a lo que hay con el coronavirus. Aquí vemos algunos elementos de seguridad, pues, acercándose ahí a algunas personas que están en sus bancas. Y ahí vemos las filas, en ese banco Santander. Pues así las cosas, reportando para ustedes, para Panorama Bajío, Guillermo López. ¡Gracias!